¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, es un paquete de textura de 128 bits Lo cual es como que la máxima calidad Vean los minecarts, se ven increíbles Tiene un bug aquí con el agua Se ve un poco exótica, la verdad no me molesta Se ve raro, ¿no? Pero no sé, hace que se ve extraño Pero interesante, los minecarts se ven así metálicos y geniales Pueden ver aquí el vidrio Se ve súper delgado Lo que son las orillas del vidrio Los ores Tenemos aquí el oro El diamante Lápiz lazuli Redstone Bloque de oro Y esto creo que es el No sé si es el hierro Creo que sí, o sea, está increíble El reactor se queda igual Pero bueno, todo lo demás se ve Ahora sí que se ve increíble Ahora sí que los menús Pues no cambiaron Cambiaron nomás la parte de abajo Pero en sí los menús no Pero igual esta parte de textura se los quise traer El creador dice que ya no ha podido hacerle más Así que no sé si lo voy a seguir actualizando Voy a poner el link del foro en la descripción Y pues nada, se los quise traer porque la verdad está increíble Merece, merece que lo chequen El pasto se ve increíble O sea, tiene sus bugs del agua No se ve extraña Pero, o sea, la verdad que está muy, muy HD O sea, no sé si vieron que las traje hace poco Se veía muy HD Bueno, este se ve más HD aún Lo cual es increíble O sea, vean las Las alfombras Se ven como, o sea, se pueden ver hasta Como el estambre con el que la tejieron Tiene bug el fuego también Como pueden ver ahí Pero bueno, pueden ver aquí que las flores se ven También se ven increíbles La rosa y la rosa de esta morada Los hongos también por acá Se ven súper bien O sea, está Está muy, muy bueno Los árboles también se ven muy reales Excepto este Y el pasto alto Se quedan normales Pero todo lo demás se ve muy, muy Muy HD Y por acá tenemos animales La vaca esta se ve como que está enojada O no tiene ojos O no sé qué rollo Está medio como que Tiene cara de toro, de hecho La oveja abierta Sí, igual No sé por qué no cambió aquí Cerdito Pancho Cerdito Pancho Se ve parecido al anterior Pero sí, igual sigue dando miedo a su cara realista Y la gallina esta se ve genial Porque le pusieron como que cara de gallo Tiene ya la cresta y todo aquí A ver gallina Ahí está, pueden ver Tiene la... Ay, ching, 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 ching Se ve tan extraño esto Ey, déjala, déjala, déjala Ching, gallina pervertida Ok, pueden ver Ahí está Tiene la crestita y todo Se ve más realista Más genial Ahora sí no parece pato Antes sí parecía pato Pero con esa textura ya parece gallina El TNT también se ve genial Los cofres Se ven increíbles O sea, la textura La calidad O sea, los detalles Vean la arena Se ve increíble también Aquí tenemos los demás bloques Y pues les digo Son los bloques de lana Que también se ve increíble Y por acá Tenemos Las pinturas Que ya saben que yo siempre me gusta Mostrar las pinturas Porque hay gente que incluye Cosas interesantes Y aquí podemos ver La increíble calidad O sea, chéquense esto Tenemos Ahora sí que Pinturas de Bueno, aparecen fotos de cielos Son increíbles Como pueden ver Está este como Volcán Y las dos lunas Se ve increíble Tenemos por acá Un puente Se parece el puente De Tampico Esta cosa Y Acá tenemos Esto me recuerda Creo que es Brasil Si no me equivoco Río Río de Janeiro Creo Y por acá tenemos Wow Este lago se ve Tan HD Como que no se ve A meterme Pero no Se ve tan realista Y edificios Y demás Está increíble Así que Totalmente recomendado A pesar de los bugs Pueden ver que los árboles Se ven geniales También Las hojas Se ven bien detalladas Y tengo A ver Tengo entendido Que el cielo También deberá verse En HD Déjenme checo No sé si en esta versión También pase Beautiful skies No noto nada Super HD En el cielo Se supone Bueno es que este Texture Lo vienen creando Desde la 0.7.6 Entonces allá Creo que es donde Si se vea el cielo Super HD Aquí no noto Ninguna diferencia Las nubes Se ven más transparentes Creo yo Si no No noto Mucha diferencia Y pues nada Creo que sería todo Por este video Espero les haya gustado Me comentar Like Suscribirse Les gustó Los créditos Van a crear Don Speedy Y pues nada Que hay dos versiones La versión más cálida Por así decirlo Y esta La versión más cálida Se ven un poco Los colores un poco Más brillantes Ahí depende de ustedes Cual quieran escoger Esta me gustó La otra se ve Igual un poquito Más amarillenta Más colorida Y pues nada Que les voy a dejar Las dos versiones En la descripción Porque los links De 32 y 16 bits Que tenían No sirven Así que no les voy a dejar Los links de esta Que es de 128 Si va a requerir Que tengan Un dispositivo Más o menos potente Pero pues igual Igual Me imagino que les va a funcionar Bien ya O sea Estas texturas No son tan pesadas En sí Así que me dirán Cómo les funcionó Y demás Y pues nada Espero la disfruten Se ve increíble Super HD Así que Wow Se ve genial Le dan una nueva perspectiva A Minecraft Excepto por el agua Y pues nada Que las armas Tampoco están Pueden ver Las armas Tienen este bug Las armas no son texturizadas No sé Qué se deberá Es que les digo Que el creador Tienen problemas Cuando cambiaron La versión Esta 0.8.1 0.8.0 Los creadores Cambian el tipo De ¿Cómo se llama? Esa manera ¿Cómo se llama? O sea Cambian la estructura De las texturas O sea Y las texturas De antes Ya por eso No funcionan ahora Muchos creadores Se han confundido Porque eran las estructuras Más difíciles de editar O algo así No tengo entendido Ahí si Skyrack Ve esto que él sabe Sabrá Porque pues no No me he metido Muy bien a eso Pero entendió Que cambiaron las cosas Y el creador Pues no pudo Texturizar las armas Por esos problemas Que les digo Y pues nada Que chequen La espada de oro Tiene esto Y No sé si En primera persona No se ve De hecho se ve Como que traigo Parece tinta verde O algo así Pero les digo O sea Son bugs extraños La pala Es un palito De blaze Vamos a ver Esto es tinta azul Les digo Tiene algunos bugs Medio extraños Pero Fuera de eso O sea Ustedes pueden ignorar Esto Yo lo No sé O sea Lo que más me vale Para mí Lo que más me gustó Quiero mostrarles Es esto La calidad La calidad de esto Está increíble O sea Se ve Se ve Wow Entonces En cuanto Les digo No sé Si el creador Dice que ya Que ya O sea No va a trabajar En ella No sé por qué Pero igual Cualquier cosa Que salga Ya saben Que siempre les digo Página de Facebook O por aquí Y pues ya Les traeré Más novedades Y si no Les voy a conseguir Más texturas HD Que vaya encontrando Por ahí Porque me encantan Y pues nada Que nos vemos En el siguiente video Y bye ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó?